Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Esta vez es un tutorial. Quiero primero hacerles un showcase. El tutorial va a tratar de los shaders en Minecraft y cómo cambian la forma de ver Minecraft. Y primero vamos a mostrar varios tipos de shaders, varias versiones de los shaders. Y luego, bueno, ustedes elegirán el mejor o el peor, dependiendo de lo que les guste. Y luego, después, la segunda mitad del video les voy a mostrar cómo instalar los shaders, gente. ¿Ok? Así que nada, vamos a comenzar con los clips que tenemos, las cinemáticas con diferentes tipos de shaders. Vamos a hacer en esta zona, así que tengan en cuenta, bien, esta zona de acá. Vamos y vamos con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, gente. Una vez que hayan decidido qué shaders utilizar, ahora vamos con el tutorial de cómo vamos a instalar las cosas necesarias para poder tener shaders y poder ver Minecraft de esa forma. Hermosa forma, por cierto. Vamos primero a ir a Optifine.net barra Downloads, ¿ok? Fíjense bien que sea esta página. A un amigo le pasó que entró a otra página que no era Optifine.net y le entró un virus a la PC y bueno, pasó lo que pasó. Así que fíjense bien que tengamos esta página. Seguramente salen en la página principal, se van a descargas y luego aquí eligen la versión de Minecraft que ustedes están utilizando. Hay shaders para, hay Optifine para muchas versiones y si están en la 1.15.2 y están en esta fecha, si estamos en abril, van a tener las versiones de Preview. Ok? Esto es una beta. Puede ser que funcione bien, puede ser que funcione mal, que tenga algunos errores. Ok? Esta es una versión beta de Minecraft de Optifine para 1.15. Ok? Entonces, bueno, vamos a darle a Preview Versions o buscan la que ustedes necesiten. Le vamos a dar a Download. Ok? Y luego, bueno, pueden utilizar el Download común o pueden utilizar el Mirror. Preferiblemente la descarga común porque tiene AdFi y entonces van a tener algunos anuncios seguramente y van a apoyar a los creadores del Optifine. Y luego de descargarlo, vamos a tener este archivo. Ok? Lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Vamos a esperar. Muy bien, como les decía, tenemos que ejecutarlo y le vamos a dar en la carpeta por defecto que tenemos Minecraft. Si ustedes lo instalaron Minecraft en otro lugar, ponen en ese otro lugar. Si no, le vamos a dar a Instalar. Bien? Y cuando se termine de instalar, nos va a aparecer un cartel que nos dice que ya está instalado. El Optifine. Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es ir a esta página. De esta página es donde yo saqué los Results Pack. Perdón, los Shaders que utilizo. Así que nada, vamos a ResultsPack.com, Categoría Shaders. Esta de acá arriba. Hacemos clic. Se nos abre esta pestaña. Y aquí tenemos los Shaders de Minecraft para 1.15 supuestamente. Y bueno, están por acá los BSL que ya los vimos. Vimos los Chocapix, los Zeus, Kuda, Sildurs. Ok? Le dan clic a cualquiera que quieran descargar. Por ejemplo, los BSL son los que más me gustan. Aunque tienen un tono medio rosado o algo así de vez en cuando. Nos vamos al final. Y en el final tenemos acá para descargarlo. A veces nos llevará a la página principal de los creadores de este Shader y a veces nos van a llevar a descargas de este tipo. Ok? Con esas descargas lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta donde tenemos Minecraft instalado. Bien? Vamos a ir a la descarga. Vamos a copiar el archivo del Results Pack que se nos descargó, el .zip. Y luego vamos a ir a .minecraft. Vamos a ir a la carpeta de Shaders que está por acá. Y vamos a pegarlo acá. Como verán, yo ya tengo muchos Shaders copiados. Bien? Y únicamente lo que tenemos que hacer es copiarlos ahí. Luego de eso vamos a iniciar Minecraft. Bien? Y se nos va a crear un perfil automáticamente de Minecraft. Ustedes lo eligen. Yo tengo este perfil modificado porque prefiero darle mucha más RAM a Minecraft. Y vamos a ejecutarlo. Una vez ejecutado Minecraft nos va a aparecer aquí debajo a la izquierda que tenemos Minecraft modeado. Eso es porque Optifine es un mod. Lo que hace Optifine básicamente es brindarnos más opciones para personalizar los gráficos de Minecraft. Y de esa forma seguramente podemos bajar muchas más opciones de video para que nos vaya mejor Minecraft. Nos permite ver más chunks de renderizado. Nos permite también acá en Performance activar unas opciones acá de cálculos de renderizado más optimizado. Muchas cosas. Ok? Que nos va a permitir mejorar Minecraft. La pestaña que a nosotros nos interesa es la pestaña de Shaders. Aquí nos van a aparecer todos los shaders que pusimos nosotros en esta carpeta. Bien? Nos van a aparecer acá. Y tenemos... Bueno, básicamente tenemos que elegir el que queremos usar. En este caso, bueno, yo voy a poner los Zeus. Ok? Y después de que cargue esta barra, todo depende de su computadora. Obviamente, si tiene una mejor computadora, les va a andar mejor o peor. Ya lo van a tener cargado. Bien? Hay algunos shaders que vienen con algunas opciones extra. Si nosotros elegimos Zeus, acá abajo a la derecha tenemos la opción de Shader Options. Y acá tenemos para tocar mucho más a fondo algunas opciones de estos shaders. Bien? Cada shader tiene sus opciones. En este caso voy a poner el BSL, así lo vean. Van a tener otras opciones completamente diferentes. Quizás algunas más, algunas menos. Ven? Acá tenemos para poner varios tipos. Si nosotros dejamos el mouse puesto ahí, nos va a mostrar que tiene varias opciones. Tenemos para Low Shade, Shadows, No Extra Effects y varias opciones más. Y podemos tocar muchas cosas. Si? Muchas, muchas cosas. Así que nada. Lo ponemos. Así ya está puesto. Haciéndole click, esperando a que cargue. Ya está puesto y ahora vamos a entrar para probarlos. Si les gustó el video, por favor, ya saben, le dan like. Se suscriben al canal. Estamos muy, muy cerca de llegar a los mil suscriptores. Así que nada. Espero que les haya servido, les haya gustado. Cualquier duda, consultan. Me preguntan abajo en la descripción. Yo no tengo ningún problema en contestarles. De hecho, en un montón de videos me llenan a preguntas sobre las cosas que ven en los directos, en los videos. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el siguiente. Chau.